¿Qué pasa, Cravo? ¿Qué pasa, Cravo? ¡Invejín! ¡Taco! ¡Te conozco! ¡Taco, macho! ¡Taco, infeliz! ¿Dónde está, amiga? ¡Oye! ¡Pasa! ¿Qué pasa con ti? ¡Pedazo de mierda! ¡Ahora sí te voy a matar, infeliz! ¿Dónde está, amiga? ¡Vamos! ¡Agua! 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 ¡Vamos! ¡Taco, con! ¡Agua! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Acaso no te vas todo lo que te dio en el coagulátaro? ¡No! ¡Ah! ¡Nunca podrás vencerme, pedazo de imbécil! ¡Tú has nacido para perder! ¡Para estar en el barro! ¡Hasta tu mujer ha preferido estar conmigo! ¡No! 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 ¡No es así! ¡Te deberías haber ofensado bien antes de enfrentarte a mí! ¡No! 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 Te amo. ¡Hija! ¡Hija! ¡Oye, pedazo de mierda! Nunca lo dejes a un pedazo malherido porque puedes firmar tu sentencia de muerte. Vení, pendejo. Vení, carajo. ¡Vale, mamita! ¡Vale, hija! ¿Dónde está mi hija? ¡Cadazo de mierda! ¡Cadazo de mierda! ¡Carajo! ¡Carajo! A mí no me importa esa mujer No me importa la Johanna ¡Cadazo de mierda! ¡Carajo! A mí Mi mujer no me interesa Lo que me interesa es mi hija Lo que me interesa es mi hija ¡Carajo! ¡Carajo de mierda! ¡Vení, carajo! ¡Vení! ¡Mierda! ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde? ¿Dónde está mi hija? ¡Pedazo de mierda! ¿Dónde está mi hija? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Dónde está mi hija? ¡Dime! ¿Dónde está? ¿Dime? ¿Dime! ¡Habla mierda! ¿Dónde está mi hija? ¡Habla, carajo! ¡Habla, carajo! ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está bien. ¡Drazo de mierda! ¿Dónde está mi hija? ¡Dení! ¡Dení, mierda! ¿Dónde está mi hija? Dime, dime dónde está mi hija. ¿Dónde? ¿Dónde es poder? Está en mi poder. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde es mi poder! ¿Dónde, mierda? Está en mi poder. ¡Cago! Está con mi mamá. Está con mi... ¿Dónde? Está en mi poder. ¿Dónde? Está en ventilla, está en ventilla, está conmigo, Stébitas ¡Mierda! ¡Pedazo de mierda! Con respecto a la Johanna, te la has llegado Al fin y al cabo, los dos pedazos de mierda, ¿se entiende, carajo? ¡Pedazo de mierda, lo más bueno! No, 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 no! No, 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 ¡no! ¡No, no, no! ¡No, no!